La empresa de servicios públicos del municipio de Támesis le está informando a todos sus usuarios que durante la Semana Santa tendremos servicios de recolección de residuos solamente los días lunes con inservibles, día martes con orgánicos y nuevamente el día miércoles con inservibles. No tendremos recolección ni de reciclables ni tendremos servicios los días jueves y el día viernes por ser días santos. Volveremos a tener servicios nuevamente el lunes de Pascua. Le solicitamos a todos la comunidad del municipio de Támesis hacerle un buen manejo a todos los residuos desde la fuente, desde sus casas. Que no nos saquen residuos a las vías públicas durante los días jueves, viernes, sábado y domingo. Estoy buscando que los visitantes que vamos a tener durante esta semana se lleven una buena impresión con nuestro municipio de Támesis.